Plata Mónica Bonita Soy picante cuando yo bailo Soy súper cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Soy picante cuando yo bailo Soy súper cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Toca para mí Toca para mí Yo soy la Mónica Bonita Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Una sal, una divina Desde que nací Yo soy la Mónica Bonita Talviviendo Desde que nací Así flowing Y los chicos más hermosa